Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, como verán el título, en el día de hoy yo les vengo a traer el review de la nueva gama de labiales de Deli Plus que obviamente es la línea cosmética de Mercadona y son obviamente los Color Fit. Esta gama tiene un total de 5 tonos, yo realmente tengo 3 que realmente fueron los que más me gustaron pero si encuentro una fotografía donde aparezcan los 5 tonos pues se las voy a poner por aquí arribita y tengo que decirles que cada labial tiene un costo de 3.50 euros y señores la verdad es que estos labiales por ningún lado dicen cuántos gramos traen pero a mi me parece que traen más o menos. Y el packaging señores como pueden ver es totalmente de plástico, a mi realmente me parece bonito tampoco podemos pedir más por expresión que tiene, pero realmente el packaging yo no lo veo para nada, para nada más realmente es un packaging que me gusta y obviamente como su nombre indica es un packaging que tiene que ser obviamente colorido. Son determinación más de señores y tengo que decirles que cuando fui a tienda y empecé a hacerme los swatch de los 5 labiales que había, de verdad, a primera impresión yo dije, esto no sirve, de verdad se los digo o sea, esa fue mi primera impresión. Esto no sirve, esto no funciona, ¿por qué? porque tú al aplicártelo, la aplicación es muy cremosa, se desliza muy muy bien, de verdad que sí, se desliza muy bien y si tarda un poco en secarse y asentarse. Entonces, yo me hice el swatch y lo noté tan cremoso, señores, que dije, esto no se seca sino que esto es apariencia mate, pero no es un acabado mate. Pero la verdad es que yo dije, mira, déjame agarrar los labiales que realmente me gustan tenía claro que no quería los 5 tonos, vamos a probarlos a ver qué tal y después vamos a dar una opinión con base. Y bueno, de los 5 que había, yo me cogí estos 3, valga acotar que los labiales van por numeraciones 01, 02, 03, 04 y 05. Yo tengo en primer lugar este, que es el 04, que es el que llevo aplicado en el día de hoy también el 03, que como pueden ver es este moradito, que es bastante bonito y obviamente el 05, que es un color borgoña, como dicen aquí, o vino tinto que también es una tonalidad que me gustó y bueno, como pueden ver en los swatches no tiene full cobertura. La aplicación es muy buena porque sí, tú te lo aplicas y la verdad es que es tan cremoso que se aplica bastante, bastante rápido y al cabo de un minuto, un minuto y medio, la verdad es que se asienta en el labio y se queda allí fijo, tanto así que miren, no se traspasa y la verdad es que eso me gustó. Si es una realidad que cuando usted se frota el labio, ahí sí, obviamente mancha. Pero para mi gusto, señor, este es un labial que queda un poco parchado y eso no me gusta. Y también al aplicármelo, intenté frotar los labios y el labial que tenía que abajo, el que tenía que arriba, al frotar los labios obviamente se iba. Y entonces tenía que volver a aplicar la zona. O sea que para aplicar estos labiales, usted no se puede frotar los labios como uno hace siempre con los labiales. No, usted se tiene que aplicar muy bien el labial y dejar que el labial se seque o asiente bien. Estos son unos labiales que yo lo llevé durante 4 o 5 horas. La verdad es que se me mantuvo intacto, ahora se me quedó en la veía, parches. Se me mantuvo quieto 4 o 5 horas. Yo recuerdo que tomé agua y la verdad es que no se me fue quitando, sino que se mantuvo allí. Y obviamente a la hora de comer estos labiales se van por completo. No son labiales que se te van quitando gradualmente, sino que se te van completo. Y bueno, eso es otra cosa que a mí en lo personal no me gusta, pero también es una realidad que no estamos hablando de un labial gama alta, sino que estamos hablando de un labial low cost. Pero yo sí creo que son una muy buena opción para el día a día, cuando usted va al supermercado, cuando tiene que ir a las tiendas, hacer dirigencia, etc. Y realmente yo creo que estos son unos labiales buenos, bonitos y baratos. He visto a mucha gente haciendo comentarios de que ¡Ay, me recuerdan a los de Colourpop! No, esto no tiene nada que ver con los de Colourpop. Incluso que se parecen a los demás. No, señores, esto no tiene nada que ver con los demás. Estamos hablando de que Colourpop tiene mucha mejor calidad que estos y que MAC es otra cosa. Entonces, para mí en lo personal, la calidad de todos los labiales no tiene nada que ver ni con los de Colourpop ni con los demás. Pero bueno, esto es a gusto y decisión de cada quien. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manita arriba si les gustó el video, si tienen los comentarios, si quieren hacerme alguna pregunta, como siempre, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, en el botoncito rojo que está allá abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.